El Cairo, inmensa ciudad, gente agitada, agolpada, desilusión, dinamín, otro mundo, vida con frenesí, gente humilde. En sus calles, avenidas, pasan los coches, rabudo, gente cruza, corriendo, agitada a sus cuerpos, sus mentes, córreme con gacelas humanas, vida ajetreada, otro mundo de Europa, noche, descanso, aparece, aparece otra ciudad, cambia de súbito, oración llega, llega al alba, asombrosa ciudad, lares de talleres, artesanía, joyas como esencia de perfume, aromas, aroma a la ciudad de Egipto, gente se encierra en casa, agolpada, libre albedrillo, inmensa ciudad El Cairo, hoteles inmensos, belleza inusita, elegancia, elegancia por dentro y fuera, es así, es así El Cairo.